Buenas miembros y miembras, esta mañana vamos a echar un rato de quitar espalderas. Esto era antes un viñedo, veis allí los restos de hierro y yo cuando lo compré un viñedo abandonado, yo quité todas las espalderas y quité todas las espalderas para sembrar, para poder sembrar hierba para las cabras. Y el año pasado empecemos a quitar los hierro estos que quedaron aquí, un carril que había ahí de la finca para el servicio de la recogida de la uva, uvas de mesa. Y vamos a ver si este año no nos da tiempo a quitarlo, que el año pasado no nos dio tiempo a quitar los hierro estos. Lo que pasa es que yo con la retro me la apaño medio regular, si no lo mostraba como lo hago. Y quitamos la cepa, la cepa que queda en bravía de las viñas y las malezas, las esparragueras y eso. Y lo vamos de andocín. Después retiramos con la pala las piedras y los hierro y lo empareamos y lo labramos. Preparando para la cementera de este año, tenemos que sembrar comida para nuestras cabras y empezaremos a escarriar estiércoles. Esa es una pala de estiércoles que he traído, porque como decía un amigo mío, cuando vayas, no te vayas vacío y cuando vengas, no te vengas vacío. Jorge, entonces hemos venido y hemos traído una pala de estiércoles. A ver si con un remorque, me recojo un remorque y lo vamos escarriando bien. Ahí está Dora, Chulo y Tifón. Están diciendo, déjate de hierro y vámonos, vámonos al trabajo. Y echadme un rato, bueno, si os pudiera mostrar, os lo mostraba, como voy arrancando. Pero grabar y con el móvil no puedo, no os lo mostraba. Ya con una mano, pero una mano no me queda bien ni con las dos manos imaginarse con una mano. Vale. Bueno, vamos a tratar de ir haciendo algo y lo vamos quitando. Y vamos a labrar todo esto. Que ya toca. Ya lo que toca es que nos lloviese algo. Ya mismo. Venga señores, un saludo. A sed felices y a currar.